Muy buenas a todos, nos vemos aquí con Genshin Impact Y bueno, vamos a ver el penúltimo día ¿Dónde está Liv? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué hace con su vida? Hace un día De hecho, ayer, bueno Los desarrollos de Mihoyo, pues hicieron una Pequeña ¿Cómo se dice? Una pequeña conferencia, ¿no? Pues presentando todo lo que va a venir en el parche 1.1 Que es el día 11 De noviembre, cuando lo implementarán Y hay un montón de cosas, un montón de novedades Así que quiero reunirlas todas tranquilamente ¿Vale? Porque su stream fue evidentemente En su idioma, luego hay muchas cosas Sustituradas al inglés y cosas así Así que quiero, con calma y tranquilidad A lo largo del día de hoy, si me fuese posible Preparar todo lo que es Todo lo que hicieron, todo el resumen Porque traen bastante contenido, muchas cosas Nuevos voces Nuevas mecánicas Bueno, un montón de cosas que ya iremos hablando Sobre ello, pero hoy nos vamos a centrar en el tema Del Live Y vamos a ir a ver el típico evento, ¿no? Bazar de las maravillas Abrimos la pista y nos dice Se rumorea que se ha visto a una persona extraña Cerca de la estatua de los siete Al norte de Liyue Vale Estatua de los siete Al norte de Liyue Bueno, pues vamos a abrir el mapa A ver, zona de Liyue ¿Vale? Vamos a hacerlo así Zona de Liyue Al norte Pues al norte tenemos una estatua de los siete Venga, pues vamos a ver Así, fácil, sencillo Venga, sin cortes, ni nada Atroche y moche ¿Qué es Atroche y moche? No lo sé Me ha venido a la cabeza y lo he soltado Son cosas que pasan Y con referente a lo de la A la conferencia que tuvieron ayer De verdad que enseñaron muchas cosas y demás Nos van a presentar el acto final de Liyue O una de las partes Va a haber un monstruo super Un monstruo marino Super marino, no Un monstruo marino enorme por lo visto Y bueno, un nuevo personaje Nuevo banner Tenemos un montón de cosas Pero que ya os digo que quiero prepararos un vídeo Un poquito más recente Informando del tema Uh, aquí hay cosas que no he activado, ¿eh? Para coger cofres Bueno Oh, ya le he visto Mirale, ahí está Arriba Sin más Vale, pues según nos teletransportéis A la estatua de los siete Vale, ya sabéis Es Liyue Justo arriba La redondita, ¿vale? Las gorditas estas redonditas Como esta, ¿vale? Justo arriba en el norte Entre las montañas Y bueno, pues básicamente está Por lo que he podido ver En esta casita de aquí ¿Vale? Ojo que se me va el mapa, ¿vale? Según se pone ahí Pum, pum Subí las escaleras para arriba No tiene mucho misterio Y aquí lo encontramos Ni tan mal, ¿no? La cosa Como gira el cuello para abajo, ¿eh? Una cosa increíble Venga, eso es Muy bien Claro, lo de siempre Bien Y vamos a lo que nos interesa ¿Qué nos vas a pedir hoy, Liven? Bueno, pues Liven hoy nos va a pedir Zanahorias Que por suerte tengo Así que como tengo En el viñedo también hay muchas zanahorias ¿Vale? Igual que cogimos las manzanas En el vídeo anterior Pues en este igual ¿Vale? Se pueden canjear Y sin ningún tipo de problema Así que las canjeamos Y le decimos Dame mi caja Vale Y bueno, tenemos la de hielo Y la de anemo Hielo o anemo Hielo o anemo Voy a coger la de hielo Y voy a dejar la de anemo Para el último 30 protogemas Y 40.000 de mora Oye, pues no está nada mala Bastante bien Creo que es de las mejores cajas Que hemos tenido Vale Y tengo para coger Una estrellita por aquí Ahí arriba del todo va a estar Un geoculus de estos Que hablando de geoculus También nos han anunciado Que va a haber Una especie de Brújulas de geoculus Pero que son Brújulas desechables Es decir, con un solo uso Así que bueno Más información Y mucha más que os traeré Espero que os haya gustado Aquí tenemos a Lieber Y en el próximo episodio Más Adiós, chao, chao